de la pretemporada del San Antonio, el club ha presentado a tres nuevos miembros de la plantilla. Se trata de dos porteros y un extremo que vienen a reforzar un equipo que ya ha echado a andar y que en apenas diez días, en apenas diez días, disputará el primer amistoso de la temporada. Los nombres, mejor ni pronunciarlos. Con la salida de Saric y Tomás, el San Antonio se ha visto obligado a fichar a dos nuevos porteros y ha elegido para ocupar el puesto a dos experimentados cancerveros. Malik Besirevic, nacido en Bosnia hace treinta y siete años, llega al club avalado por las seis temporadas en las que ha defendido la puerta del Miden Hanover alemán y por su paso en 2002 por el Teca Cantabria. Por tanto, es un grande equipo, es un grande club, para mí uno de los mejores del mundo y tengo muy grande, soy muy motivado para entrenar bueno, para jugar bueno y como quiero también que ganar, que es posible un título. El presidente del San Antonio ha destacado del portero su conocimiento de la Liga Española, así como la gran experiencia que aporta al club, al igual que ocurre con Radivoghe Ristanovic. Este serbio que roza los dos metros de altura llega cedido para esta temporada por el Ademar de León. Chechu Villaldea se ha mostrado satisfecho por las incorporaciones al banquillo albiazul. Yo creo que nos van a aportar muchísimo y que la portería está perfectamente cubierta, es más, creo que tenemos una de las mejores porterías de la Liga Sobal y así lo van a demostrar los dos a lo largo de toda la temporada. También llega, en este caso para tres temporadas, el guipuzcuano Alberto Aguirre Zabalaga. Este extremo derecho a sus 22 años ya ha sido internacional en más de 20 ocasiones, de hecho mañana mismo se une la selección para participar en el Mundial Junior de Egipto. También al presidente albiazul le gusta la plantilla que se va formando para la nueva temporada. Tenemos una altísima satisfacción por los jugadores que traemos a este club porque creemos que van a ser un equipo verdaderamente.